Una oportunidad de oro encontró el Dr. Sergio Javier Villaseñor Bayardo, profesor investigador del Departamento de Clínicas Médicas de la Universidad de Guadalajara, abordando sus estudios de psiquiatría desde una perspectiva antropológica. Con una veintena de libros publicados y más de 70 artículos en revistas científicas, el Dr. Villaseñor Bayardo es el principal promotor de psiquiatría cultural desde la máxima casa de estudios de Jalisco para el mundo. Nacido en familia de médicos, compaginó con la profesión desde pequeño. Sin embargo, dio un paso más en su formación con la antropología cultural y la etnopsiquiatría, estudios que realizó en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Cambió la tesis por el trabajo de campo, embarcándose en la aventura de convertirse en antropólogo. Trabajó con grupos indígenas y con el antropólogo náhuatl, el Dr. Eustaquio Celestino, con quien fue descubriendo los orígenes de las enfermedades mentales en la cultura azteca y sus métodos de curación. De ese arduo trabajo nació la publicación Hacia la etnopsiquiatría mexicana, medicina tradicional en una comunidad náhuatl de Guerrero, misma que fue premiada en Francia recientemente. Fui descubriendo mis raíces al empezar a investigar antropología. Yo tenía muy descuidado, decía el maestro, pero la clase media mexicana no se preocupa del indigenismo, es cierto. De tal manera que empecé a investigar las cuestiones prehispánicas, de la medicina, de la psiquiatría, que no existía porque no se llamaba psiquiatría, eso fue muy reciente. Hablaban muchas veces de los aires y ya entendí después de mucho tiempo que los aires eran la representación de los dioses prehispánicos, son, ahora con otros nombres. Entonces ellos rezan para que regresen el espíritu, el alma, la sombra de la persona que la ha perdido. Y logramos hacer una recapitulación interesante. Desde la época prehispánica, basado en documentos, cómo concebían la salud y la enfermedad, cómo hacían los diagnósticos, la mayoría eran adivinatorios, cómo hacían los tratamientos y cómo se convertían las personas en chamanes, en médicos tradicionales, en curanderos. Su interés por el área cultural y etnográfica de la psiquiatría lo llevó a fundar el Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales, GLADET, con el que estableció trabajo de difusión científica con la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la Latinoamericana, así como la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. En 2010 le dieron la máxima distinción honorífica por parte de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela. En mayo de este año lo nombraron International Fellow por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana, en reconocimiento a la trayectoria académica e internacional. La Secretaría en General no es un acceso obvio, es una necesidad, es un imperativo que tenga mayores recursos humanos en todo el mundo, en especial en América Latina y en México, para poder atender todos estos conflictos derivados de la inseguridad, derivados de la pobreza, derivados de las migraciones, de las guerras. Por las mañanas, su hogar es el Hospital Civil de Guadalajara, en el Servicio de Psiquiatría, donde desarrolla protocolos para nuevos medicamentos que servirán en un futuro como respuesta para enfermedades como las esquizofrenias. Por las tardes, intercala su tiempo entre la docencia en el Departamento de Clínicas Médicas y en consultas privadas, además de continuar con sus protocolos de investigación en psiquiatría cultural y psicofarmacobiología, lo que le permite la constante participación en congresos internacionales, representando a la Universidad de Guadalajara y a los hospitales civiles. Eso me da mucha satisfacción. Y se comparte, y la gente está interesada, la gente quiere participar, quiere estudiar, quiere participar en el desarrollo de esta disciplina. Con imágenes de Sergio Guzmán, Dania Palacios, Universidad de Guadalajara.